¡Nancy! Ya la siento como una canita al aire, que le metí los cuernos de alguna manera. Nancy, ya tomé nota de toda la dieta tuya para aplicarla. Pero yo te quiero preguntar cómo es tu relación hoy con Janina de la Torre, porque me da la impresión que en la despedida de lo que fue la convivencia laboral de la pantalla, había como un escosor entre usted, que no sé si era sobreactuado o si realmente ocurría algo. Exacto. Soy una persona tan rica, te puedo hablar de tantos temas, y vos me vas a hablar de Janina de la Torre, ¿por qué me ninguneás de así? Porque sí, no. Ya me estás respondiendo con eso. Se empacó. Y obvio. No bajemos de nivel, dale. Bueno, a ver, Janina de la Torre la corro. Me gustaría entonces... No hay relación, no hay relación, se terminó el programa. Este... A ver, a mí la verdad que me funcionó ese ida y vuelta mientras a mí me pagaban para que yo, digamos, generara ese show televisivo. A mí ya no me pagan para hacer eso, la verdad no me importa más. Pero el show implicaba que vos te pelearas y estuvieras en la vereda de enfrente permanentemente con ella. No, el show... ¿Ese era el show? No, es que en realidad... No, no, el show se generó por un montón de razones. Que yo esté en la vereda de enfrente es lógico. Yo soy un estilo de mujer que es casi la antítesis de estilo de mujer que representa ella y otras mujeres que son como ella, ¿no? Igual, perdón, Nancy, a ver... Pero nada más, después se dio solo. Yo entiendo la pregunta de Luis, pero a ver, en el programa que vos estabas, en el programa de Ángel, eran cinco contra vos. Digo, a ver, este personaje que está haciendo en el teatro Maléfica, de hecho, me parece que tiene un poco que ver con que eras la más odiada por todas tus compañías, porque has tenido problemas con todas. ¿Por qué crees que vos eras el punto, o por lo menos todas iban hacia vos? ¿Te tenían de punto? ¿Qué pasaba con tu carácter y con tu forma de ser ahí en el grupo? No, se fue... Yo creo que se fue generando. O sea, pasaba algo que era concreto. Yo creo que en realidad... ¿Viste cuando Macri... Mirá el ejemplo que te voy a dar, ¿eh? Es fuerte. ¿Viste cuando Macri, el año pasado, echó un par del gabinete, echó al presidente del Banco Nación y echó a... ¡Arriba el pro! Al presidente de Banco Nación y a un par más. Sí. Y que todos decían que... Ah, y a la presidenta de Aerolíneas, que eran excelentes, eran, digamos, realmente nadie pudo decir nada respecto a sus gestiones, pero en el fondo no estaban alineados al conjunto. Tenían una impronta personal. Eran ellos, o sea, o si tenían alguna diferencia la decían, no le gustaban a Marcos Peña, qué sé yo, digamos. Bueno, a mí me parece que en realidad lo que pasó con Los Ángeles fue eso. O sea, creo que hubo un intento de homogeneizar el gabinete de Ángel. Sí. Y yo claramente era sapo de otro pozo. O sea, a mí me llamaron siendo sapo de otro pozo. Yo no tenía idea de los temas, digamos, de lo que se habla cotidianamente en este tipo de programas. Digamos, y me llamaron para que yo mostrara otra mirada. Yo hice eso, le saqué, pero un montón de lustre a esa situación. Yo creo que en realidad en los dos años de haber estado en Los Ángeles, yo logré reinsertarme en la televisión, buscar otro rol, que la gente me conociera, que una nueva generación me conociera, porque yo había dejado la pantalla hace 10 años. Poder hablar de otros temas que son más cercanos a la gente y por ende que la gente me viera desde algún otro rol. Y mostrar, digamos, otro estilo de mujer, chicos. Bueno, y después de eso, ¿cómo caemos en Había una vez el libro poderoso? Contame ya cómo surge esa idea de hacer... De que Carlos Petón Producción... Perdóname, la primera cosa que quiero hacer es agradecerle realmente al productor del teatro, porque realmente sin él yo no estaría acá. Y es una familia divina que está haciendo una inversión en Mar del Plata impresionante hace varios años. Petón Producción. Vos quiero decirte que todo el elenco que a mí me acompaña, son todos chicos marplatenses que salieron de la escuela de teatro que hay dentro de este teatro. El Teatro Victoria es el único teatro que permanece abierto todo el año en Mar del Plata. Y la verdad que es muy valorable lo que hacen.